Esencia de azar La aurora se iba subiendo por la pared del oriente como una enredadera. Floreaba corimbos rosados y gajos azules. Una que otra hoja dorada asomaba su punta. Las estrellas se iban destiñendo una por una. Un dientecillo helado, aclarante como si llevara disuelta en su caudal la luz, iba llenando la pila del mundo con el agua dorada del día. Los gallos flotaban aquí y allá como pétalos despenicados de una sola alegría. Dulcemente se abrió la puerta de la esquina y espantó en la tienda los olores dormidos. Olor a maicillo y a petate nuevo, olor a mantadrilli y a cambray pirujo, a jabón, a canela y a anís. La luz tranquila entró, limpiando de sombras los estantes, los mostradores, los sacos aglomerados a lo largo de la pared y la máquina de coser, sobre la cual el gato gris seguía durmiendo, enroscado como un yaguano. La tolla abrió también la ventana y cogiendo la escoba del rincón empezó a barrer con el polvo de tiste de los ladrillos, las tiras de género, las brisnas de tusa, los pelos de elote y uno que otro papel. A lo lejos, freían un huevo. La Ña Gabriela salió del dormitorio apartando la cortina de perraje. Era una viejecita blanca, lenta y encorvada. Sus ojillos verdes y hundidos miraban bajeros, siguiendo los giros del pescuezo. Sobre su panzinga de beata colgaba el delantal fruncido, y sobre el delantal el mosquero de llaves. En Beléque llegó al mostrador. Miró, con ojos de ausencia, la calle empedrada que subía curveando, el trasero mugriendo de la iglesia, y a través del arco del campanario el cielo azul de un azul dominguero. Luego, la Ña Gabriela abrió la gaveta del mostrador, y metiendo su blanda mano despulgadora, hizo sonar el humilde pianito del pisto. ¡Toya! ¡Mande! ¡Andón de llino, que te vendo un quiz de esencia de azar! ¡Lleva el bote! ¡Me ha vuelto el dolor! Por la esquina entró una cipota, y fue a pegarse al mostrador, empinándose sin lograr dominarlo. ¡Ración de canela y ración de almidón! Cantaba al hablar. La Ña Gabriela, que era un poco sorda, no la oyó. Andaba dando vueltecitas de uno a otro lado. Espantó al gato metiéndole un tastazo en la nalga. ¡Ración de canela y ración de almidón! La viejecita entró en el dormitorio apartando la cortina. Iba tambaleándose. La niña, siempre pegadita al mostrador, catarrosa y desmechada, continuaba esperando. A lo lejos, en el patio, alguien se bañaba aguacaladas. De la trastienda llegaba un quejarse congojoso. La cipota no hablaba ya más. Escuchaba con la boca entreabierta el quejarse monótono como mesido de hamaca. Poco a poco iba menguando, menguando, hasta callar. Cuando cayó, la niña salió tímida al andén y aguardó. Llegó la tolla con la esencia de azar. La niña la detuvo. La niña Gabriela estaba quejándose y se fue callando, y se fue callando, y se fue callando, hasta que, hasta que se cayó. La tolla entró corriendo. ¡Madrina! ¡Madrina! Alguien seguía bañándose en el patio aguacaladas. Dulcemente volvió a cerrarse la puerta de la esquina, guardando los olores. Olor a maicillo, olor a petates, olor a manta y a cambray pirujo, a jabón, a canela y a anís, y a esencia de azar.